Yo, es el MC Sebas, con MC Totote 17, y así lo hacemos, no paramos Yo no pienso cambiar, este pedo ya está planeado, hip hop si, mi camino destinado Vuelan las palomas por mi paso apresurado, para mamá no fui el niño en el cuadro de honor Pues mi mente la ocupaba rapeando sobre un big box, ah, puedo llamarlo mi adicción, ah Ser un creyente en este rollo rindiéndole devoción, ah Que puedo decir si con el hip hop fui educado y hasta ahorita es la razón de tenerme aquí parado ¿Ves? Es, existe un antes y un después, el suelo debe estar para cuando pises mi pie Existe sacrificio, es hip hop de oficio, contagio de este virus que no tiene maleficio No es solo cambiar lo que me gusta para complacer, esta es mi adicción y la consumo en exceso Con la rima entre mi cama, a punto de tener sexo, técnicamente tengo la mente No le llames moda, no confundas, este rollo es diferente Cuando me muera quiero morir haciendo esto, música mi bro, hip hop, me voy sonriente Sobrevivo en esto con las técnicas certeras, MC Totote 17 en conexión con MC Sebas Retraso mi paso para jugar con los estilos, viviendo este tipo de vida en la calle fue como crecimos Presumiendo que estamos haciendo lo que tanto quisimos, somos dos raperos escupiendo palabras en esto 2012, final de este mundo, tal vez el inicio del nuestro, ah ¿Qué puedo decir de esto, compa? Hip hop es la calle, la cultura estallando como bomba Estallando como bomba, pues tú agarras la onda Guachiqui, ¿cómo lo hacemos? Y mucho más rápido que la anaconda Porque ya sabes, prendidos sonidos y ustedes de aquí salen suidos Juego al casino, no eres el tecino, eres el típico chico asesino No, quema en la rama, no, está en la cama, sé que esto se siente, no, eres valiente, tú nunca presente, no eres prescidente Tú eres consciente de lo que digo, tú eres el piso, chupa chorizo, guachita, ahora lo que tengo en el guiso Sé que estoy chico y yo más grande, porque todos saben que soy ganador Prendo la mecha en la calle, sexta y aquí todos desechan lo que sospeche Izquierda, derecha, aquí pura cosecha, dime quién es esa, la pura realeza, aquí mi estilo pesa y el tuyo no se sanó Dime qué se siente de no tener experiencia, esto sale con esfuerzo y de tener paciencia El rap, todos saben que es mi vida, y gracias al señor porque me dio la elegida No lo cambio por nada, los sonidos son mi ser, he relatado momentos amargos del ayer Esto es Hip Hop, paz